Los documentos comerciales nos dice que son muy importantes. La relevancia de los documentos comerciales está dada, entre otras, por las siguientes propiedades. El primero. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Hasta cuándo debo pagar? ¿O si puedo pagar en cuotas? El siguiente dice, construyen. Dime, Yuli. No entendí eso de algo de cambio. No me acuerdo la palabra. Letra de cambio. Ah, una letra de cambio. Es un documento que, por ejemplo, a ti te prestan un dinero. Tú le pides al Alejandro, le pides 100 dólares que te presten. Entonces, para que quede constancia en un documento de que Alejandro te prestó esos 100 dólares, firman ese documento que dice ahí. Sí, yo, Yuliana Mosquera, con cédula tal, 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 recibo de Alejandro Ruiz la cantidad de 100 dólares americanos. Los cuales se tiene que cancelar hasta él, por ejemplo, pongámosle hasta el primero de noviembre. La cantidad de 110 dólares por los intereses generados en este, en esta transacción. Ese es un préstamo. Exactamente. Es para constancia. Es un papel firmado que, 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 que uno se firma para que quede constancia de lo que, de la transacción que se ha hecho. Es decir, de que te han prestado el dinero. Pues, ese es un ejemplo. El siguiente punto nos dice, construyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos de comercio. Lo que acabé de decir. Si no firmamos nada, ¿cómo, cómo puedo yo demostrar que Alejandro me prestó 100 dólares? ¿No es cierto? Hay, hay muchas, muchas partes donde unos, eh, en el banco, ¿qué es lo que te hacen firmar? Te hacen firmar un documento que, donde dice, eh, cuánto te prestaron, cuánto debes pagar cada mes, el tiempo que dura el, el préstamo, es decir, que tú vas a pagar mensualmente, hasta qué fecha, y los intereses. Es decir, ustedes saben que, en el banco, pues, si te prestan un dinero, debes pagar una cantidad adicional por el dinero que recibiste. Otro dice. Mientras más dinero, más intereses, por ejemplo. No, entre, entre más tiempo. Ah, o sea, por ejemplo, un año. Por ejemplo, no va a ser el mismo interés que si tú pides un préstamo a tres meses o seis meses, que si pides prestado un préstamo a un año o dos años. Ahí se incrementa el interés. Y se componen el elemento fundamental para la contabilización de dichas operaciones. En las empresas grandes, necesitan de estos documentos para poder respaldar esa transacción en la parte de contabilidad. Y por último, nos dicen, permite el control de las operaciones practicadas por la empresa o el comerciante y la comprobación de los asientos contables. Dime, Alejandro, ¿tienes una pregunta? O sea, profe, toca copiar todo lo que está en la hoja, solo lo que dice importancia de los documentos. Todo, por favor, todo copio. Ya, profe, gracias. Estas primeras clases van a ser teóricas, van a, se va a explicar qué es, para qué sirve. Y luego ya vamos a empezar con lo que es cada uno de los documentos. Ahorita vamos a, estamos viendo qué son los documentos comerciales, para qué nos sirven y la importancia de estos de tener. Dime, Julián. ¿Le dicen al finalizar la clase le puedo decir algo? Claro, no hay problema. Ya le hice. Copie, por favor, entonces, estos, estas dos partes. No hay ni siquiera. Gracias. 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 ¿Qué significa mercantil? Significa comercio, vender, comprar, prestar, eso significa mercantil. Todo lo que signifique realizar una actividad comercial. Yo voy por importancia de los documentos comerciales. Muy bien. Profe, tengo una pregunta. Dime. ¿Un cheque tiene un límite de cantidad de dinero o no? No. Ay, gracias. Tú puedes quitar un cheque de mil millones. Entonces, puedes poner la cantidad que tú quieras en el cheque. Así es. Pero siempre y cuando tengas fondos en la cuenta. Porque siempre un cheque debe estar respaldado por el dinero que tengas en tu cuenta. En una cuenta corriente. Tien billones. Tien billones, bro. Tien billones. Tien billones. Perfecto. ¿Quién dijo que ya terminó? El David hasta contabilidad. hasta después de donde dice importancia de los documentos perfecto hasta ahora te quedaste Sofía está en importancia bueno si ya terminaron David y como es Sofía pueden desconectarse hasta ahí quedan chau guaguas chau profe chau profe chau chau guaguas y ahí terminaste Yuli chau guaguas chau guaguas chau guaguas deben terminar chau guaguas hasta contabilidad así es hasta donde dice de los asientos del contabilidad chau guaguas perfecto si ya terminaron chau guaguas y si es que no terminamos profe porque está bastante y luego ya tomamos una foto y luego hacemos más luego y eso ya no tengo el cuaderno de redacción pero le digo a mi mamá que me compre igual ya también ya tomé una captura de pantalla bueno pero debe tener la comida profe mande y si puede cómo es hacer en el cuaderno de geometría Dida la puedes utilizarle si una el cuaderno de geometría cuántas hojas les pidieron yo creo que tengo como 100 hojas entonces puedes utilizar unas 30 hojas para redacción comercial, pueden utilizarle así verdad es yo tengo 60 profe pueden utilizar así unas 20 hojas 20 o 30 hojas para redacción comercial perfecto yo tengo unas cuba de 20 y yo puedo utilizar el del año anterior, mire como está Lise ya pues utiliza ese yo no tengo problema chicos profe una pregunta dime alguna vez le ha gustado el pinball no te entendí nada si a usted le gusta el pinball pinball si ah si chévere era en mis tiempos usted si ha ido al pinball yo ya me voy a ir con mis primos Lise chévere usted si ha ido al pinball profe si interesante ahora que están jugando fútbol por el colegio Amazonas Lise están en un campeonato mis primos ah ellos le dieron un campeonato y ahorita están jugando por el colegio Amazonas o el colegio59 que está en un partido que está en un campeonato las nuestras han